Bueno, como pueden ver, estamos en escenario nuevo. Esto tiene un poquito que ver, si vieron los últimos dos videos, con los cambios que hicimos con la iluminación, los problemitas que tuvimos, pero también porque un montón de ustedes nos decían che, la biblioteca bien iluminada es más linda que la pantalla verde que están teniendo. Bueno, vamos a ver si es así. Inauguramos una nueva temporada con biblioteca de fondo. No empiecen ahora con la luz refleja en los nylon de los libros, si no veo bien. Resérvense esos comentarios o háganlos de manera constructiva. Le pueden escribir al editor que también ejerce su función de director de estos videos. Pero bueno, hoy les vengo a hablar de una banda que ustedes por ahí no la ubican como banda, pero seguramente la conocen como artista solista, la que era su frontwoman. Les voy a hablar de la banda Till Tuesday. Y hablar de Till Tuesday significa hablar de Amy Mann. Voy a hablar de un pedazo de la carrera de Amy Mann. No de toda, pero sí de la que es pertinente al después inmediato de Till Tuesday y a la gran consagración que tiene Amy sola. Bueno, tengo que empezar hablándoles de la revista Star Hits. ¿Se acuerdan? Les hablé de Star Hits un poquitito cuando hablamos de Book of Love, no hace tanto tiempo. ¿Recuerdan? Star Hits era la hermana norteamericana de la revista inglesa Smash Hits. Y si bien una gran porción de la revista de la gracia de comprar a Star Hits era que reproducía material de la Smash Hits, que tenía sesiones fotográficas propias, entrevistas y cosas muy ricas, ellos tenían que generar algo de material local. Y en general no había buenos artistas para hacerlo. ¿Por qué? Porque es un momento raro para la música norteamericana. El auge de la música pop, new wave, digamos, de fines de los entes a principios de los 80, me dio como que estaba menguando. Y salvo artistas como Madonna o Cyndi Lauper, que eran de muy alto perfil, no había como bandas de un nivel intermedio que le interesaran a esta demografía tan particular. Y ya era la época que empezaba el G.A. Rock, Bon Jovi o artistas que tenían una cosa más adult contemporánea. Entonces, cuando la Star Hits detectaba a algún artista que podía ir para esa demografía y que eran norteamericanos, los chupaban por completo. Pasó con Book of Love y pasó también con Teal Tuesday. Para Teal Tuesday no tienen más que ver la imagen de este cuarteto, que es una imagen muy de la época, muy de los 80. Teal Tuesday eran un cuarteto de la zona de Boston, son de la zona de Boston porque todos en algún momento fueron a el prestigiosísimo, perdón, Boston, Berklee School of Music, perdón, la escuela de Berklee, que ustedes saben, no solo es una escuela de música muy prestigiosa, sino que además está muy asociada con su lugar donde salen músicos que después tocan jazz, pónganle, ¿no? Todos o completaron la carrera o hicieron algo por ahí a principios de los años 80. Era un cuarteto, el cuarteto está liderado por Amy Mann, un guitarrista que se llama Rupert Holmes, y Rupert Holmes, por ahí si ustedes ven las fotos, sobre todo las fotos tempranas de Teal Tuesday van a decir, pero ahí hay dos chicas, bueno, la chica que no es la rubia, digamos, la chica pelirroja, en realidad Rupert Holmes, y en su momento se hablaba mucho al respecto de esto, ¿no? Era que efectivamente parecía una chica, no como algo donde se hablara de sexualidad, sí por ahí de, muy solapadamente, de presentación de género, ¿no? Era lo que en ese momento se consideraba una persona andrógina, digamos. Más el baterista Michael Hausman, que era la pareja de Amy, este dato biográfico y un par que les voy a pasar, van a ser pertinentes, y un guitarrista, perdón, un tecladista que se llamaba Joe Pesci, Joe Pesci como el actor, pero se escribe distinto, Pesci es con I al final, este es con E al final, y además Joe Pesci es como muy bajito, y este muchacho era muy alto, bastante buen mozo también. Bueno, la banda estaba, digamos, liderada, o por lo menos la imagen, la carta de presentación era Amy Mann. Amy tenía esta imagen tan distintiva, este pelo rubio recontraplatinado, con un peinado que recordaba mucho a el look de Robert Smith en The Cure. No tanto en las fotos de la tapa del primer disco, pero sí, en la medida que van teniendo un poquito más de éxito, el pelo iba creciendo y cada vez era más Robert Smith. Esto al público de las Smash Eats le pegaba un montón, ¿por qué? Porque Robert era el chico que te querés coger y Amy era medio la chica que vos querés ser, ¿no? Había una cosa de identificación muy fuerte, especialmente del público femenino, era como una chica ultra cool. También porque Amy tocaba el bajo, ¿no? Y no era muy común que hubiese una chica bajista, es decir, si había la chica de la banda solía ser o la cantante o una cantante que tocaba una guitarra, pónganle. Ella era la bajista, ¿no? Y de nuevo, la bajista de una banda de músicos educados en Berkeley, es decir, no era cualquier bajista. Un par de datos sobre Amy que van a ser útiles. Amy nació en el año 60, es hija de un embarazo medio sorpresa de la madre con un señor que no era el señor con el que estaba casada. Esto hace que la madre haga una movida medio rara, que la secuestra Amy se la lleva un tiempito a Europa, esto le dejó secuelas a Amy de las que vamos a hablar un poquitito después. Pero, nada, es un datito biográfico que ahí venía a cuento. Y ya de chiquita dijo, quiero tocar el bajo, y le dijeron, no, el bajo no. ¿Por qué? Por esto que les decía, el bajo era poco femenino, las chicas no tocaban el bajo. Es decir, las chicas no tenían que ser músicas de rock en general, pero además no tocar el bajo, la batería, como una cosa que no estaba bien vista. Amy igual se las ingenió y tocaba lo suficientemente bien el bajo como para que la acepten en Berklee como música que tocaba el bajo, ¿no? Es eso. Igual se quedó algo así como un año y medio nomás en Berklee porque al toque forma Till Tuesday con estos tres músicos, año 83, juntos, escriben una canción que se llama Love in a Vacuum. Love in a Vacuum es el amor en el vacío, pero también medio que jugaba con el sentido de Love in a Vaccine, como la vacuna del amor. Pero en realidad es el amor en el vacío. Grabaron un demo y se transformaron como en un éxito local. Digamos, vieron las radios universitarias, esto que era muy fuerte en los años 80, porque muchos artistas, Rem, ¿no? El más conocido, empezaron, su puerta de entrada al éxito fue justamente en estas radios universitarias. Y esto le llama la atención a un ejecutivo de la compañía Epic. Epic era parte del grupo Columbia CBS, lo que ahora es Sony. Es decir, una compañía grande en serio y les dan plata para que graben un álbum completo. Para esto, además, les asignan un productor. Y esto me sorprendió en el momento y me sorprende un poquitito ahora también. Les asignan como productor a Mike Thorne. ¿Por qué les digo que es un poco sorpresivo? A ver, un productor de música es un productor de música, ¿no? Tendría que poder producir a una banda de heavy metal y a un girl group que hace K-pop. Sin embargo, vieron que en general los productores de los que yo hablo acá tienen como un sonido muy distintivo. En general, llevan a los artistas en una determinada dirección. Bueno, el tema es que para que se den una idea de qué tipo de música producía Mike Thorne, Mike Thorne es el productor de Non-Stop Erotic Cabaret, el primer disco de Soft Cell, el que tiene Tainted Love, ¿no? Es decir, esta cosa dúo, tecno, pop, medio pervy. Y es el productor del primer álbum de Bronsky Beat, el que tiene Smallton Boy, que es un disco de high energy, ¿no? De repente que lo pusiesen a producir a esto, Tiltius, de que es una banda con tecladista, pero que era una banda de guitarras, era medio raro, pero bueno, logra un sonido muy lindo, es un disco, es un disco de música New Wave, en el sentido de la música New Wave norteamericana, ¿no? Es decir, New Wave, Blondie, piénsenlo, ¿no? Música de guitarra, altamente melódica, donde hay una cantante femenina que va muy al frente y con una imagen muy fuerte, no estoy diciendo que el Tiltius se parezca a Blondie, pero que viene de esa tradición musical, o los pretenders, pónganle, ¿no? gente que tiene esa tradición musical que ya recuerden, estamos hablando tipo año 84, pónganle que se grabó el disco, salió en el 85, ya tanto no se utilizaba, y nada, es un disco muy lindo, cuando la mayoría de las canciones están escritas por los cuatro, y si bien el éxito que los había como despegado a ellos para firmar el contrato, era Lobby and Vacuum, inmediatamente se hace súper evidente que el hitazo que tiene el disco es la canción, Voices Carry, Voices Carry probablemente es la única canción que ustedes conozcan de Tiltius Day, o que le pueden atribuir a Tiltius Day, porque fue un hitazo, no solo porque es una súper canción que empieza con un riff de guitarra muy muy característico, sino porque además tiene un video que en esa época en MTV prendió fuego todo, es un video donde casi el resto de la banda no aparece, está Amy con un actor que es el que hace de su pareja, que es un tipo que medio que la quiere, como le quiere cortar las alas, es un tipo muy machista, que no la deja expresarse como ella quisiera, la hace vestirse de determinadas maneras que a ella no le gusta, y es el que dice lo que dice la canción, que es, hash hash, keep it down and voice is carry, es decir, callate, baja la voz, que todos te van a escuchar, esa es un poco la idea. En el video hay un dato interesante, esto me lo enteré investigando ahora, que aparentemente la primera versión de la canción era como que eran dos chicas, y medio que la censuraron, a ver, creo que el video no hubiese tenido el mismo impacto que tuvo este video, que básicamente es un mensaje muy feminista, ¿no? Bueno, el tema es que al final del video, en la imagen más icónica del video, están en un teatro o en la ópera, pónganle muy vestidos, no, a ella con un vestido muy encorsetada, qué sé yo, con un sombrerito, y ella medio como que se harta y se para, empieza los gritos, se saca el sombrero, y salen sus pelos platinados, con su trencita muy larga que tenía, que es la imagen icónica, y esto de nuevo, esta cosa de las chicas quieren ser Amy Mann, se hizo mucho más fuerte todavía. Fue top ten en los Estados Unidos, vendió muchísimo, arrastró a que el disco vendiera muy bien también, y los convocan, Hola Notes, para que sean soporte en la gira que estaban haciendo por Estados Unidos. Tengan en cuenta esto, 1985, Hola Notes estaban presentando el disco, el que tiene Out of Touch, Big Bam Booms, se llamaba, si no me equivoco, es decir, un artista importante, un artista con mucha atracción, y mientras ellos estaban de gira, la canción iba subiendo por el ranking norteamericano, y entonces, semana a semana, iban viendo el distinto impacto, que tenían sobre el público. Al principio era como medio indiferencia, pónganle, hasta que, cada vez que sonaban esos primeros acordes, súper característicos de Voices Carry, estallaba todo, y ellos medio sin saber qué hacer, y de hecho, hay una anécdota linda, que Daryl Hall en un momento, les dice, chicos, tienen un top ten, como acostúmbrense, porque esta es su vida de ahora en más, el impacto que va a tener esta canción, es este, y probablemente sea así por el resto de sus días, de hecho, fue así por el resto de sus días. Bueno, el disco tuvo un par de hits menores, cortaron, lo vi en a vacuum, sacaron otra canción, se llamaba Looking Over My Shoulder, este, nada, son, son buenas canciones, el disco es un buen disco, pero bueno, disco debut, ¿no? el impacto de Voices Carry, álbum y singles, sin embargo, los deja muy, muy bien parados, y entonces, ellos se juntan para grabar el disco que sigue, que es el álbum Welcome Home. Welcome Home tiene como característica, y si ustedes ven la tapa, se van a dar cuenta, Amy está mucho más adelante, hay como un despegue de Amy, del resto de la banda, de hecho, en el otro disco, prácticamente todas las canciones estaban escritas por los cuatro, en este disco ya hay canciones escritas por Amy sola, hay canciones escritas con Amy y algún otro músico, y una sola canción que está escrita por Joey Pesci, ahora les voy a hablar un poquitito de esto. Un dato biográfico importante, Amy y Michael Hausman, el baterista de la banda, ya no estaban en pareja, y Amy empieza a salir con un músico que se llama Jules Shear, les voy a hablar bastante más de Jules Shear en el postcrédito, así que quédense para el postcrédito, que por ahí lo tienen de nombre, y va a ser una persona muy importante en un minuto, nada más, cuando hable del disco que sigue. Bueno, este disco es un disco muy distinto, es un disco que suena bastante diferente, es un disco que tiene elementos folk, elementos country, mucha guitarra acústica, si bien hay temas eléctricos que sonaban igual, de hecho, el primer single es una canción que se llama What About Love, que les diría que es la canción que mejor transiciona del sonido del álbum anterior a este otro disco, fue un éxito muy moderado, y después cortan otra, un segundo single, que ya se ve que no había plata para el video, entonces el video era una filmación de ellos en vivo, que es la canción Coming Up Close, Coming Up Close es un temazo, es una balada que acá en su época, en Aspen, en Horizonte, sonaba bastante, pero lo importante les decía lo del video, porque en el video Amy ya no está tocando el bajo, sino que está tocando la guitarra, una guitarra acústica, de nuevo pasa a ser Kim Deal de los Pixies a ser una singer-songwriter tipo lo que hoy sería Taylor Swift, es decir, hay un cambio importante, este cambio se registra por el público y se registra como un medio un resentimiento dentro de la banda, como que ya no eran tan una banda, como que ahora eran la banda de Amy Man, ponganle, bueno, este disco es uno de mis discos favoritísimos, es un disco que desde que salió en el año 86, lo he escuchado sin parar, hay dos canciones que en lo que sería el lado uno, se llaman On Sunday y David Denyce, son dos de mis canciones favoritas de todos los tiempos, no sé qué escuchar cuando estuve caminando por la calle, pongo David Denyce, es una canción que me encanta, tiene una canción que se llama Will She Just Fall Down, que es un experimento tipo Los Beatles, Eleanor Wrightby, vieron hacer un arreglo que es totalmente distinto, y que todo el mundo sabe que es imposible tocarlo en vivo, pero que es un experimento de estudio, nada, es un disco hermoso, y está la canción Lovers Day, que es la canción que escribió Joe Pesci, es una canción fantástica, es la única canción de casi toda la carrera de Teal Tuesday, que está basada en teclados, más que basada en el sonido de guitarra, que podría haber sido un super single, nada más que Joe Pesci, medio como que ya lo estaban haciendo de lado dentro de la banda, y nunca lo cortaron. El tema es que este disco, que no tuvo éxito con el público, tuvo mucho éxito con la crítica, y tuvo mucho éxito con los otros músicos. Es decir, Teal Tuesday se transforma en uno de esos artistas, que le gustan a los músicos, que le gustan a otras bandas, el tipo de música que se llama The Musso, que es esto. De nuevo, tiene que ver con el pedigree Berkeley de esta gente, también véanlo un poco de esa manera. Y entonces eso nos lleva a la etapa que sigue de Teal Tuesday, que es su disco Everything's Different Now. Bueno, este disco, para empezar, Joe Pesci, ¡pum! Borrado de la banda. No solo borrado de la banda, medio borrado de la existencia también. Porque vieron, cuando uno va a Wikipedia y busca una banda, están los nombrecitos de todos los integrantes en azul, y uno puede hacer clic para ver qué pasó con el otro de su carrera. Bueno, el nombrecito de Joe Pesci está en negro, no es tan azul. Creo que de los últimos artistas que estuve tratando de hacer cosas, el único caso que me pasó es con la chica de Banderas, con Caroline de Banderas, que también desapareció. Bueno, Joe Pesci desapareció. De la sección de la cámara. Músicos desaparecidos. Rupert Holmes siguió trabajando como músico de sesión, incluso con Teal Tuesday. Es decir, está en este disco, toca la guitarra, tiene un sonido bastante distintivo, pero ya no era parte integral de la banda, y Michael Hausman, que era el baterista. Entonces, fíjense en la tapa, que el editor se los va a poner más grande, está Amy tocando la guitarra, y Michael tocando la batería por ahí atrás, muy chiquitito. Les decía lo de Jules Sear. ¿Por qué? Porque pasaron dos cosas con Jules Sear. Primero que, Coco compuso varias canciones de este disco, incluyendo el primer single, que se llama Believe You Were Lucky. Believe You Were, entre paréntesis, Lucky. Me encantan las canciones que tiene en paréntesis. Una tara mía, me gustan. Que es un excelente single para empezar a lanzar un disco, que tiene una versión censurada, porque el estribillo se repite tres veces, y jugando con los tiempos verbales, y el objeto directo, y el objeto indirecto, como que usando las mismas palabras, dice tres cosas distintas, y en la última, siempre dice que Life Could Be Great, y en el último estribillo dice Life Could Be Fucking Great. Bueno, eso lo dice en el disco, si van a buscar el video, que es un muy lindo video, que se consigue por ahí, le censuraron el fucking, pero tipo como que grabaron dos versiones de la canción, una donde dice fucking, y otra que no, no es que le pusieron un pip arriba. Bueno, esa canción está coescrita por Jules Gier. ¿Qué pasa? En el medio del disco, Amy y Jules se separan. El drama, porque la mitad del disco, es Amy escribiendo canciones de despecho hacia Jules. Ríanse de Taylor Swift. Nada, es buenísimo, de hecho hay una canción que se llama Jail for Jules, J de Jules, donde claramente habla de esto, es la canción escrita con un corazón roto, después algunas son un poco más vengativas. De hecho, Believe You Were Lucky, si no supiéramos que está coescrita por Jules, podría ser una canción medio de despecho, porque es una canción que uno le canta a un ex o a una ex, una canción donde les estamos diciendo, bueno, qué suerte reina, que te vaya bien, es ese mensaje. Nada, el disco es un discazo, tiene un sonido, es un sonido casi acústico, si bien hay muchos instrumentos eléctricos, en una canción aparece Elvis Costello, está coescrita por Elvis y canta Elvis, esto que les decía, ¿no? ¿Qué dice disco de prestigio? Que tener una colaboración con Elvis Costello, ¿no? Es una cosa un poco así, y claramente acá ya Amy se estaba despegando de la banda, de hecho, un poquito antes, entre el segundo y el tercer disco, participó de un single, en un disco de Rush, Rush, este grupo, mega grupo canadiense, que hace este rock pesado, sinfónico, ¿no? No el tipo de música que cubrimos normalmente acá en el canal, pero, nada, una cosa de súper prestigio, Amy aparece en el video también, ¿no? Como que la figura de Amy se empieza a despegar mucho de esto, y además, mientras estaba con Jules, tenían una relación muy mediática, ¿no? Muy que ellos salían juntos y aparecían juntos en todos lados, y entonces medio como que la banda ya no daba para más, Michael Housman nunca quiso ser baterista, y a partir de ese momento se la forma en el manager de Amy, es el manager de Amy hasta el día de hoy, 35 años después, ¿no? Es decir, el ciclo fue compañero de banda, novio, manager, y bueno, hasta hoy es el, el sigue siendo el manager y el copropietario de la compañía independiente que tiene Amy, ahora les hablo un cachito más de eso. Bueno, el tema es que Amy decide que quiere hacer una carrera solista, y la gente de Epic le dice, pues no, mi cielo, no vas a poder tener una carrera solista, porque todavía estás bajo contrato con nosotros, no como Amy Mann, sino como Till Tuesday. Así que durante varios años, Amy siguió escribiendo canciones, haciendo cosas, pero no pudo publicar ningún material, lo suficiente como para que me dio, cierta parte del público se olvidara de ella. Igual, él se mudó a Los Ángeles, hizo como buenas amistades en el, este, en el, en el mundo de la música, eso la, eh, posicionó muy bien. Y en esta época también conoce a otro músico, que es el músico Michael Penn. A Michael Penn por ahí lo tienen por sus discos, por ahí lo tienen por, eh, sus bandas de sonido, por ejemplo, hizo la banda de sonido de la película Boogie Nights, de, eh, eh, Paul Thomas Anderson, y, y, es también, es el hermano de Champagne, y de, ¿no? Es decir, Amy y, Madonna podrían haber sido concuñadas, en algún momento del tiempo, no coincidieron. Bueno, Amy se pone en pareja con Michael, empieza una colaboración, no solo sentimental, sino también artística, han hecho muchas cosas juntos, son una especie de power couple de la música indie, si se quiere, eh, siguen juntos hasta ahora también, ¿no? Digamos, este, su relación post-Jules, y su relación como más, más firme. Y bueno, finalmente, después de bastante tiempo, Amy logra, esperen que estoy buscando por acá, mis discos de la carrera solista de Amy, logra volver a grabar, graba un disco que se llama Whatever, es un disco fantástico, que tiene canciones de, de toda su, de, de todos su, de todos estos años que no pudo hacer más nada, eh, como que empieza, es un disco, piénsenlo, justo, pre-grunge, ¿no? Es como esta cosa de indie, y pre, un poco, lo que después fue la movida Lilith Fair, digamos, pero que está, vibra mucho en esa, en esa sintonía. El disco salió por una compañía que se llama Imago. Imago, es más famosa, que como compañía escoglófica, por haber sido medio como una estafa piramidal, a todos los artistas que grabaron para Imago, los recagaron, estos si rebobinan hasta el video de Kylie, que hace un montón de tiempo, bueno, el disco de Kylie, el de la tapita blanca, que sale por The Construction, en Inglaterra, en Estados Unidos sale por Imago, y por supuesto, la recagaron a ella también. Así que este disco que potencialmente, podría haber tenido unos hitazos, les repito, es un discazo, es un muy buen disco, es un disco de Singerson Reiter, que, que a ver, es el carrerón que tuvo Amy unos cuantos años después, pero en este momento lo podría haber tenido, nada, no, medio que pasó desapercibido, no pasó nada, tiene unos singles que están buenísimos, nada, era un, era un disco que estaba, que estaba bueno, básicamente, es eso, un disco que estaba bueno, que la compañía discográfica desapareció, remataron a los artistas, y el contrato de Amy, lo compra la compañía Geffen, y por la compañía Geffen, graba su segundo disco, que se llama I'm With Stupid, de nuevo, un discazo también, un tema, un discazo con un montón de canciones, que potencialmente podrían ser hits, este disco tiene también una canción, que estaba en la banda de sonido, de Melrose Place, yo no les puedo, transmitir lo popular, que era Melrose Place, con el segmento 18, 30 años, en esta época de los años 90, es de tener una canción, en la banda de sonido, de hecho hay un episodio de Melrose Place, uno de esos icónicos, tipo Kimberly, se saca la peluca, que termina con un videoclip de Amy Mann, es decir, este nivel de importancia, Amy nunca volvió a tener el éxito comercial, que tenía con Tiltius Day, pero la posicionó muy bien de nuevo, y se transformó, siendo que empezaba a haber un mercado alternativo, que vendía muy bien también, ella se posiciona en ese lugar, y empieza a tocar un montón en vivo, y lo que les decía, junto con Michael Penn, viviendo en Los Ángeles, hacen grandes sociales, y empiezan a hacerse fans, entre gente de otros caminos de la vida, digamos, y ya les dije, que Michael Penn hace la banda de sonido, de una película de Paul Thomas Anderson, no de Boogie Nights, bueno, Paul Thomas Anderson, estaba empezando a preparar, la banda de sonido, la banda de sonido no, la película que le iba a seguir, que es la película que hoy conocemos como Magnolia, el tema, y esto no lo digo yo, ni lo dice Amy Mann, lo dice PTA, básicamente lo que dijo es, escuché las canciones de Amy, y me parecieron que en sí, eran guiones de pequeñas películas, así que yo solamente lo que hice, es tomar las canciones de Amy, y tomar las letras de sus canciones, y usarlas como el diálogo de mi película, nada, Magnolia, chicos, la banda de sonido de Magnolia, primero vean Magnolia, que es una película espectacular, y después vean Magnolia sabiendo esto, que no es que se compusieron las canciones, para ilustrar la película, sino que PTA filmó la película, para ilustrar las canciones de Amy, bueno, este disco vendió un montón, Amy nominada a un Oscar, nominada a un Globo de Oro, nominada a un Grammy, es decir, el éxito que ella no había vuelto a tener, desde Boyce's Carry, ahora lo tiene como solista, la banda de sonido de Magnolia, vendió un montón, pero, no salió por la compañía de Amy, no salió por Geffen, sino que salió por Reprise, que es la compañía que tenía, el acuerdo comercial, con el estudio cinematográfico, que sacó Magnolia, y estas canciones, no todas, es decir, en Magnolia, hay canciones que no están en discos de Amy, y hay canciones que están en discos de Amy, que no están en Magnolia, lleva a que Amy grabó un disco, que se llama Bachelor Number Two, se lo presenta a Geffen, y Geffen le dice, no, no, este disco no, no tiene singles, recuerden, está Magnolia en el cine, ella nominada al Oscar, y Geffen le dice, no, no, y entonces Amy medio harta, con su manager Michael Hausman, deciden, ¿saben qué? Vamos a hacer nuestra propia compañía discográfica, forman su propio emprendimiento, que se llama Super Ego Records, y Super Ego saca Bachelor Number Two, que es un disco que tiene, nada, las mejores canciones que están en la banda de sonido de Magnolia, están acá, más un montón de otras canciones bellísimas, este disco vendió un montón, estuvo de nuevo nominado para Grammys, y no solo por la banda de sonido, sino por otras cosas también, y esto la establece a Amy, con, y esto no lo digo yo, si bien lo coincido, una de las más importantes, eh, cancionistas, ¿no? de los Estados Unidos, Singer Sunwriter, bueno, a partir de este momento Amy, saca un montón de discos, no les voy a hablar de todos esos discos, a mí no todos me gustan por igual, eh, hay un momento donde, eh, siento que le pone, mucho acento a las letras, y entonces las canciones son, pasan a ser todas muy parecidas unas con otras, si bien, ha sacado discos conceptuales, donde habla de distintos temas, entre ellos el boxeo, porque resulta que se enteró que Bob Dylan hacía boxeo, y ella se puso a hacer boxeo, y ahora Amy Man es boxeadora, es más o menos como el editor que es, este, cinturón amarillo de judo, ¿vieron esas cosas de, sure, why not? La gente acá no sabe, bueno, escuchen, y ahí se van a enterar de estas historias, de vez en cuando saca discos donde, bueno, en lugar de ser tan basado en la guitarra, hace discos más basados en los teclados, a ver, no hay un disco malo de Amy Man, no son discos que a mí me gusten tanto, y por eso yo además, llego hasta este punto de su carrera, Amy a partir de este momento, hoy es una persona además, tiene un podcast, eh, ha hecho emprendimientos con otros músicos, especialmente cuando se llama Ted Leo, donde grabaron discos y salieron de gira juntos, ambos para hacer estas cosas, este, nada, es súper interesante todo lo que hizo, ah, un disco posterior, de hecho, ganó un Grammy al mejor disco de música folk, no es decir, cosas de muchísimo prestigio, que por ahí no son las que a mí más me interesan, o que sean las de más espíritu de este canal, pero lo que voy es, es que Amy sigue teniendo una carrera sana y poderosa, sigue teniendo una carrera sana, igual ha hecho un par de discos, incluyendo uno que se llama Mental Illness, como para que se den la idea, donde Amy tuvo varios problemas, y aparentemente a través de su terapia, o esto es lo que ella dice, tienen que ver con estrés postraumático, por si acuerdan aquel secuestro que había hecho su mamá, bueno, a ver, nada, como psicólogo les digo, esto puede ser, es el trabajo que hizo Amy, y es la explicación que ella hace, y por supuesto lo que tiene, la ventaja que tiene es esta pasión creativa, que le permitió hacer un trabajo artístico basado con esto, y otra cosa, que si escuchan atentamente las canciones de Tiltius, se van a encontrar, dice que ella también tiene, sufre como los problemas, las consecuencias de lidiar con personas, que tenían abuso de sustancias toda su vida, lo que pasa con los músicos de rock, esto hay canciones, hay una canción, en Everything's Different Now, que ya les digo como se llama, se llama Limits to Love, Limites para el Amor, que claramente habla de eso, de cómo perdemos la paciencia, con una persona que no se quiere ayudar a sí misma, y entonces no sé si es imposible ayudar, en el disco anterior hay una canción, Will You Just Fall Down, este experimento medio Beatle, también habla de eso, de yo traté de ser una buena amiga, pero no te pude ayudar, porque vos no te querés ayudar a vos misma, no es un tema recurrente, cuando Amy por ahí 30 años después, saca estos temas a la luz, me parece muy creíble, me parece muy interesante, así que bueno, nada, escuchen a Amy Mann, yo creo que si vieron Magnolia, es imposible que no les haya generado, un poco de curiosidad, y se hayan acercado a la carrera de Amy Mann, sobre todo a la carrera posterior, a Magnolia de Amy, yo los invito a que vayan a la primera parte, los tres discos de Tilted Son Increíbles, los primeros dos discos solistas, son bárbaros de nuevo, son estos discos que yo les digo que gasté, son discos que escucho y escucho, y yo no les puedo decir, soy recontrafan de este artista, bueno un poco de soy, ay hablando de recontrafan, miren me olvidé del detalle más lindo, en el año 2000 y algo, Amy Mann vino a la Argentina, tocó en el Teatro Grand Rex, cuando anunció fecha del Grand Rex, fue tipo, Teatro Grand Rex, no será mucho Amy, bueno, el tema es que tocó en el Grand Rex, era mucho, el teatro estaba medio vacío, yo estaba en fila 2, chicos, la vi a Amy Mann en fila 2, estaba presentando alguno de los discos, tipo The Forgotten Arm, una cosa así, discos ahí del año 2000, igual hizo un show, donde ella muy linda dijo, primero pidió disculpas, dijo, yo no hablo una palabra de español, les voy a hablar en inglés, si pueden ayudar a la gente, que está alrededor, les cuenta, porque tiene una cosa muy de storyteller, en todo lo que está contando, y dijo, y también lo que voy a hacer, es un show muy basado, en las canciones mías, que ustedes tal vez conozcan, que son las de la banda de sonido de Magnolia, me pareció como re honesta, también de su parte, si bien cantó otras canciones, y me di un gustazo, que es que el último, último beat, salió con su guitarra, salió con su guitarra, y cantó Boyce's Carry, algo que yo jamás, me imaginé que iba a ser, porque, vieron que le pasa mucho, a los artistas que quieren, despegarse de la canción, que los lanzó a la fama, y que sienten que ya no lo reemplazan, bueno, en mi vino, nos hizo Boyce's Carry, como último, como último beat, ese día estaba yo, con mi amiga Gabriela, mi amiga Claudia, mi hermana Marcela, éramos todos conocidos, estábamos en el Gran Rex, la pasamos espectacular, yo jamás creí, que la fuera a ver ahí, mi man en vivo, mucho menos en un teatro, mucho menos en fila 2, mucho menos cantando Boyce's Carry, y bueno, ¿saben qué? Guess what, Mimi, me di el gusto, y pasaron todas las cosas, así que bueno, descubran a Amy, no se vayan, que en el postcredito, les hablo un toque de Jules Hierro. Bueno, gracias una vez más, por sumarse al canal, espero que les haya gustado, cuéntenme si la conocían, a Amy seguramente la conocían, si conocían a Tilti Usday, cuéntenme también, si estuvieron en el Gran Rex, eran de los poquititos, que estuvimos ese día, viendo ese concierto tan lindo, si les gusta lo que hacemos, nos pueden dejar un cafecito, nos pueden dejar algo por PayPal, o simplemente se suscriben, y nos ponen un pulgarcito para arriba, que nos ayuda un montón, como siempre, nos estamos viendo. Bueno, Jules Hierro, Jules Hierro, tenía un grupo que se llamaba, Jules and the Polarverse, Jules y los Osos Polares, en la banda de Jules Hierro, tocaba, Michael Steele, ¿saben quién es Michael Steele? Michael Steele, es la bajista de las Bangles, y es parte de ese grupete de gente, miren, es más, les voy a dar un dato, un dato más, no sé exactamente, todos estos artistas, grababan para el sello Epic, ¿quiénes son todos estos artistas? Las Bangles, Cyndi Lauper, y Tiltius de Amy Man, ¿no? Entonces, de hecho, Jules Hierro escribe canciones para Cyndi Lauper, Las Bangles, el mayor éxito de Las Bangles es Walk Like an Egyptian, una canción de Jules Hierro, que era parte del repertorio de Jules and the Polarverse, es decir, aunque ustedes no lo conozcan a Jules, conocen sus canciones, porque en ese momento, estaba en todos lados, estaba en los discos de Tiltius, en los de Cyndi, en los de Las Bangles, en los de Las Bangles, muy, muy especialmente, y además, en ese momento, saca un disco solista, pos de Polarverse, que tuvo una canción, que se llama Steady, que fue un hit, fue un hit bastante importante, Jules lo que tenía, es que no era muy agraciado, no era una persona muy bella, en una época, donde la imagen era muy importante, y entonces, es un tipo que siguió trabajando más, tras bambalinas, un dato más también, como para que vean, que toda esta gente está juntas, en el disco de Cyndi Lauper, el segundo, en True Colors, en la canción, Change of Hearts, si escuchan las armonías de voces, las que hacen las armonías de voces, son Las Bangles, y Amy Mann, ¿por qué? porque eran todos parte, de una gran familia, y un dato, que me quedó afuera de Amy Mann, Amy Mann, es una cantante, muy interesante, tiene un tono de voz, muy distintivo, el editor, que es, gran consumidor de, eso vas a contar, si, es gran consumidor de cantantes, siempre que escucha esa voz, nunca sabe quien es, pero siempre le pregunta quien es, yo le puedo poner discos, de cualquier otra cosa, y no le puedo, suena la voz de Amy Mann, ya sea cantando, voz principal, o haciendo los coros, para otra persona, me dice, ¿y esa cantante quien es? no sabemos por qué, ¿no? pero hay algo, en su tono de voz, si hay algo, es como, es muy raro, porque es el timbre de voz, es la técnica, también, es como que la combinación de las dos, siempre me paran las antenas, bien, esté haciendo lo que esté leyendo, en la compu, en el auto, suene Amy Mann, y hay algo que, sí, bueno, y esto, les hablé de Amy, como compositora, como música, como frontwoman, me olvidé de decir, que es una cantante exquisita, por lo que dice Jan, por el timbre, por la técnica, y nada, en sus discos, la voz es, es un elemento, muy muy importante, así que, investiguen un poquitito, George Shear, si escuchan a las banners, o a Cindy, bueno, bueno, lo dejamos ahí, Chau.